Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo. Y en esta oportunidad con el maestro Iván Envillazón, gran triunfador de nuestra música vallenata, la música vernácula que ha rodado por todo el mundo, que ya está internacionalizada y que en cualquier parte se escucha y ven a nuestros grandes artistas. Bienvenido maestro y qué grato saludarlo y qué bueno que esté por Bogotá por estos días. Claro, gracias a ti. Estamos en Bogotá visitándolo porque acabamos de lanzar un nuevo sencillo. Se llama Inseparables de la Autoría de Iván Ovalle de Poveda. Es un paseo vallenato marcado dentro de la música clásica de nuestro folclor con una temática romántica hermosísima. Muy bien. ¿Esta canción está incluida en un nuevo álbum o ya los artistas están lanzando cada tres meses una canción que por lo último hacen una compilación ya completa? ¿Y si vienen más canciones de Iván Ovalle? Sí. Teníamos cuatro años de no grabar un álbum completo. En este caso se trata de nuestro nuevo CD que viene compuesto por 14 canciones. El nombre genérico es El Trueno. Este es nuestro primer sencillo que se desprende de este CD. El CD que lanzamos ahorita el 7 de septiembre y el CD completo estará saliendo al mercado el día 25 de octubre cuando ya tendrán oportunidad de escuchar en su totalidad el repertorio de la nueva producción. Muy bien. ¿Ya cuántos álbumes grabados en toda esta carrera musical? ¿De cuántos años y cuántos éxitos podríamos sumar? Bueno, nuestro primer álbum salió en el año 1984. Saquen cuenta que son como 30 y algo, 34 años de vida artística y debe haber por lo menos unos 34 o 35 CDs grabados y éxitos si no me he puesto en la tarea de contarlos. Además porque, digamos, en la Costa Norte unas canciones son éxitos, en Bogotá otras canciones, digamos que en el Valle del Cauca, que no era tan de Vallenatos, que ahorita se ha entrado mucho, son otras canciones. Y en el exterior. Claro. Este quizás se sorprende cuando va al exterior y le piden canciones que inclusive nunca había interpretado. Claro que sí. Colombia es un país diverso musicalmente y eso hace que el gusto entre una región y otra varíe. Y por ese hecho, canciones a veces que son éxitos en la Costa Norte de Colombia, acá en Bogotá no lo son, pero igualmente hay canciones que aquí gustan y allá en la Costa no son éxitos. Entonces, es uno de los secretos que hay que tener cuando uno va a grabar su producción discográfica. Hay que tener en cuenta los diferentes gustos que tiene el público colombiano para tratar de abarcarlos dentro de esa producción. Así es. Digamos que de todo el repertorio musical, tres canciones que no pueden faltar dentro de sus presentaciones artísticas. ¿Cuáles podrían ser? Claro. Bueno, El Pechiche, por ejemplo, que es un merengue muy sabroso, un pícaro, alegre. El Arco Iris, que fue mi primer éxito, del maestro Rafael Escalona, Un Paseo. Y podría decirte que Solo Me Importas Tú, también es una canción romántica muy hermosa. Excelente. ¿Ha tenido oportunidad de estar con sus compañeros en qué eventos nacionales de música vallenata presentándose? Y a nivel internacional, ¿de pronto ya han puesto nuestros festivales en diferentes partes del mundo? ¿O todavía no se ha dado esa posibilidad? Bueno, tanto como festivales vallenatos no tengo así idea, pero sí hemos sido invitados, por ejemplo, a festivales de música latina en Europa. Y hemos ido como representantes de ese folclor colombiano que se llama Vallenato. Sí salimos bastante al exterior. La música vallenata poco a poco ha ido conquistando el público latino, primeramente, ¿no? Cuando te digo conquistando el público latino, es que sentimos que ha habido un avance, porque antes uno salía al exterior y solamente iban los colombianos residenciados en el lugar donde nosotros fuésemos a tocar. Ya no solamente van los colombianos, ya va la colonia hispana, van los dominicanos, van los puertorriqueños, la gente de Centroamérica, los venezolanos. Entonces sí sentimos que el vallenato lleva un avance importante en cuanto a la conquista del mundo como género musical. Muy bien. Los ritmos autóctonos del vallenato, el son, la puya, el merengue, el paseo, ¿se han deformado un poquito cuando le meten mucho instrumento? ¿Se tiende a mejorar lo que es la esencia propia de nuestro vallenato puro que nos enseñaron desde hace 70, 80 años los grandes pioneros?